Soy Denise, me conocieron hace un tiempo atrás algunos haciendo una serie televisiva en Canal 13. Hoy en día estoy descubriendo mi universo, mi mundo, haciendo música, que es un gran lenguaje de comunicación. He estudiado mucho, así que estoy viendo los frutos y muy agradecida. La libertad para mí es tener la conciencia de estar conectado con uno mismo. La libertad está en eliminar los miedos, en ser quien uno realmente es, en dejarse llevar, en permitir equivocarse, en levantarse y con perseverancia seguir creciendo y aprendiendo cada día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.